Pongan cuidado señores, lo que les voy a contar Esto le pasó a un amigo, lo querían embolatar Estando muy divertido, tomándose un traguerrón Cortizándose a una niña, le salió con gran león Lo que les estoy contando, le sucedió a Rafael Que sorpresa tan maluca, cuando lo llevo al motel Lo que les estoy contando, le sucedió a Rafael Que sorpresa tan maluca, cuando lo llevo al motel Esto sucedió en mi pueblo, muy pequeño y muy bonito Estaba muy amañado y ya casi borrachito Se le presentó una joven, de pierna muy elegante Pero le salió la chica, con trompita de elefante Lo que les estoy contando, le sucedió a Rafael Que sorpresa tan maluca, cuando lo llevo al motel Lo que les estoy contando, le sucedió a Rafael Que sorpresa tan maluca, cuando lo llevo al motel Estos casos de la vida, a muchos pueden pasar Abramos muy bien los ojos, no vamos a tropezar Y este es el final del cuento, de todo lo sucedido Ahora cuenta la historia, el pobre muy aburrido Si no es por el camarero, hasta se puede embalar La plata quedó perdida, gracias a Dios poderse volar Si no es por el camarero, hasta se puede embalar La plata quedó perdida, gracias a Dios poderse volar La plata quedó perdida, gracias a Dios poderse volar